Estamos en el Congreso RITA 2018 y estamos con Oscar Lencina, director del Centro de Zoonosis, Luis Paster. Es un congreso muy importante y es la primera vez que se realiza en la República Argentina. La problemática es el tema de rabia, una enfermedad que se puede decir bíblica, porque hace años que se habla de la rabia, y bueno, por distintas cuestiones nunca se pudo erradicar. Si bien en algunos países está prácticamente erradicada, pero en América tenemos gravísimos problemas. No está erradicada, está controlada. Se vigila en dos sectores, lo que se llama la rabia transmitida por perros, gatos, o sea, terrestres, y también tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en la República Argentina, murciélagos positivos al virus de la rabia. Nosotros tenemos una cobertura muy importante de vacunación de animales en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Alejandro Parola, de la Fundación Cazará. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy contento de recibir a participantes de 22 países, a 270 personas que vienen a mostrar su trabajo y a mostrar su pasión para tratar de controlar una enfermedad que hoy nos preocupa, que es la rabia, que es una enfermedad olvidada. Contanos un poquito, ¿qué hace la Fundación Cazará? Mirá, la Fundación Cazará tiene una historia desde la década del 80 de apoyar la investigación biomédica y básicamente lo que hace es apoyar a investigadores para que estos logren llevar esas ideas a productos que tengan un impacto en la salud humana o animal. ¿Qué desafíos tiene la rabia que lo hace tan importante desde nuestro país para poder mostrar al mundo? Mirá, nuestro país viene trabajando muy bien en ese aspecto, con programas de prevención, con programas de monitoreo, con programas de diagnóstico de muestras y también en el país hay muchas instituciones o algunas instituciones como Fundación Cazará que vienen trabajando en pos de lograr una vacuna antirrábica que tenga por objetivo a los humanos. Un problemita, vamos a ver, es que no hay producción de vacunas antirrábica para uso humano. Si bien nosotros en una época producíamos, dejamos de producir porque hace años empezó el Ministerio de Salud a comprar. ¿Esto incluye dentro del Ministerio de Salud, incluye la ciudad o tampoco hay desde laboratorios privados que produzcan estas vacunas? Claro, incluye, le puedo decir, toda América Latina, porque los laboratorios de Europa son los que en un momento, bueno, el proveedor, bueno, hay una falta, así que han desabastecido fundamentalmente a la República Argentina. Hoy, si una persona, casos que no hay hace ya muchísimos años, pero si un ser humano se contagiara de rabia, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Fundamentalmente, sí, lo que hay, muy poca vacuna, ¿no? En este momento se está vacunando personas que han sido agredidas por animal murciélago, perro-gato, que no los podemos, en el murciélago no se puede hacer el diagnóstico, desapareció, o el perro-gato haya desaparecido. Hoy no hay producción nacional de esta vacuna. ¿Cómo nos enfrentamos a este desabastecimiento y cómo se puede resolver? Mirá, la producción de vacunas en el mundo en general, en los últimos años, ha sufrido serios problemas. El número de productores de vacunas en general se ha visto achicado, acortado, y en rabia el número de productores es bajo, y los países, en particular en América Latina o en otras regiones del mundo, sufren de cortes de producción de los grandes proveedores de vacunas. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un corte de producción? Bueno, ese corte de producción se ve que no hay abastecimiento a la población que demanda esas vacunas, o se hace una selección a quién darle la vacuna en stock.